El talentoso J-Hope, miembro del icónico grupo de K-Pop BTS, ha logrado un nuevo hito en su carrera al estrenar su álbum especial, Hope on the Street Vol. 1. Este lanzamiento le ha permitido debutar directamente en el número uno de la lista mundial de álbumes de Billboard, convirtiéndose en su segunda vez en alcanzar esta hazaña como solista. Desde su servicio militar obligatorio, J-Hope ha demostrado que su estrella no deja de brillar. Con Hope on the Street Vol. 1, el rapero y productor surcoreano ha cosechado nuevos éxitos en su carrera en solitario, aterrizando en la cima de la lista mundial de álbumes de Billboard en su más reciente actualización. El nuevo álbum de J-Hope se estrenó mundialmente el 29 de marzo, gozando de un éxito crítico y comercial de forma inmediata. Los fans del ídolo del K-Pop han respondido con entusiasmo a este lanzamiento, demostrando una vez más el poder y la lealtad del ARMY, el nombre que recibe el fandom de BTS. Pero el éxito de Hope on the Street Vol. 1 no se limita únicamente a la lista mundial de álbumes. J-Hope también ha logrado debutar dentro del top 5 del prestigioso Billboard 200 por primera vez como solista, un logro impresionante que demuestra su creciente popularidad a nivel internacional. ¿Cómo ha logrado J-Hope alcanzar estos hitos? La respuesta radica en su talento innato, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con su audiencia a través de su música. En Hope on the Street Vol. 1, el ídolo del K-Pop ha explorado nuevos sonidos y géneros, manteniendo su esencia mientras se reinventa a sí mismo. Desde el K-Pop enérgico hasta los ritmos electrónicos cautivadores, J-Hope ha demostrado su versatilidad como artista y su habilidad para crear música que trasciende fronteras. Pero más allá de los éxitos comerciales, lo que realmente destaca en J-Hope es su autenticidad y su conexión con sus fans. A través de sus letras sinceras y sus actuaciones apasionadas, el rapero ha logrado tocar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ya sea narrando historias de superación personal o compartiendo sus sueños y aspiraciones, J-Hope ha demostrado ser un artista genuino y comprometido con su oficio. Su capacidad para transmitir emociones a través de su música ha resonado con una audiencia global, trascendiendo barreras culturales y lingüísticas. Pero el éxito de J-Hope no se limita a su carrera musical. El ídolo del K-Pop también ha sido un embajador de la cultura coreana en todo el mundo, llevando el movimiento Hallyu, la ola coreana, a nuevas alturas. Con su carisma innato y su capacidad para conectar con su audiencia, J-Hope ha logrado atraer la atención de millones de personas hacia la música y la cultura surcoreana. Su influencia ha trascendido las fronteras, convirtiendo al K-Pop en un fenómeno global que cada vez atrae más seguidores. Además de su éxito musical, J-Hope también ha sido reconocido por su labor filantrópica y su compromiso con causas sociales. Desde apoyar a organizaciones benéficas hasta crear conciencia sobre temas importantes, el ídolo del K-Pop ha demostrado ser un artista con corazón y conciencia social. Con su nueva hazaña al alcanzar el número uno en la lista mundial de álbumes de Billboard, J-Hope ha demostrado una vez más que su estrella sigue en ascenso. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en una industria tan competitiva es una prueba de su talento y su dedicación. Pero más allá de los números y los récords, lo que realmente importa es la conexión que J-Hope ha forjado con sus fans. A través de su música, el ídolo del K-Pop ha logrado tocar los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y perseverancia. Así que, mientras celebramos el éxito de Hope on the Street Ball 1, también debemos reconocer el impacto duradero que J-Hope ha tenido en la industria de la música y en la vida de sus seguidores. Su trayectoria es una inspiración para artistas emergentes y un recordatorio de que el talento y la pasión pueden llevar a cualquiera a alcanzar grandes logros. Felicidades, J-Hope. Tu éxito es un testimonio del poder de la música para unir a las personas y trascender fronteras. Que ésta sea sólo la primera de muchas más victorias en tu carrera.